El sireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Dios amé, el sireneo te ayuda a cargar la cruz. Yo también quiero ayudarte cada vez que te vea cansado. Dios mío, ayúdame a ser generoso y servicial. En mi casa, en la escuela, y en todo lugar, para así parecerme al sireneo y ayudar a tu hijo a cargar la cruz. Señor Pequé, ten misericordia en mí. Dejamos mi oficina, ten misericordia en nosotros que por nosotros no existe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rola señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es nuestro companion. ü Más bendotto es nuestro nacimiento. Espalete es nuestro momento. Bendito es nuestro amor, bendito es nuestro gruppo de nuestros socios santos. Bendito es nuestro alegrín. 2030 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!